Espera, espera, eh. Ahora, decime cuántos años cumpliste. 22. Ah, la verdad. Mamita. Ya estás vieja. Está bastante vieja. ¿Algún pensamiento en este momento? De tus años. Ya está para otro lado. Que es la primera vez, en los 22 años que estoy trabajando. Ah, qué bien. De 22 años es la primera vez. Es su primera vez. Es mi primera vez. Está bajando. Obvio. Bueno, ya veo que no nos podemos. ¿Alguna opinión? A ver. ¿Alguna opinión de tu cumpleaños? No te estás grabando. No pongas cara a seco. No tenés que sacar. Para el cumpleaños. Todo para el cumpleaños. Está grabando en una foto. Es un atrope. ¿Alguna opinión para el cumpleaños? Torre de Diego, la hija de puta. No sabe, no contesta. Es tu hijo de todos. ¿Ustedes? Que quiero mucho a mi compañera. No es un discurso. Ah, chupame. Este... Eh, nada que... Ya la cagaste. Ya la cagaste, ya la cagaste. ¿Ah? Sí, sí. ¿Ya la cagaste? Ya la cagaste. Decí que vos pones que hay que debutar. Ah, varias, varias. Ah, a ver, ¿y más se despecha pelota? No. No. No se lo pones. No se lo pones. Y acá la barra de los... A mí, a mí. Un besito para el grupo de los lechugas. ¿Tienes para los lechugas? Sí. Yo espero. No. 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 Gracias.